Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 2 de Royal Pink, uno de cuatro. Les gusta pasar tiempo juntas basados en el libro. Capítulo 2. Oruga. Cuando quería quejarse de la princesa Nilapad, ver a la princesa Nilapad mirándola con su sonrisa con hoyuelos, Lady Pink se sentía débil y solo podía voltear su cabeza y mirar al paisaje fuera de la ventana del carro. ¿Cómo podía Lady Pink regañarla? Ya que la princesa Nilapad era aún una chica buena, no la alteraba ni molestaba. Una vez en la escuela, la princesa Nilapad inmediatamente corría y desaparecía en su grupo grande de chicas de la misma edad en la mañana antes de las clases, durante el almuerzo o incluso después de clases. Aunque había muchos amigos alrededor, Lady Pink podría ver a la princesa Nilapad destacar de la multitud fácilmente de un vistazo, como si el cuerpo de la princesa Nilapad estuviera cubierto con los rayos del sol. Una vez que el carro era abordado para ir, inevitablemente lo será para regresar. Algunos días abordaba el carro para ambos ir y venir, sin embargo, el abordaje de la princesa Nilapad era impredecible. Lo que era seguro era que en los días en los que la princesa Anit se unía de camino a la escuela o de regreso a casa, Lady Pink era extremadamente feliz. Llegando de la escuela, la rutina principal de Lady Pink había comenzado. Su tía siempre preparaba tareas de las cuales eran consideradas que debían ser aprendidas por las demás damas en el palacio, como pelar mango tailandés, tallar fruta, hacer rosas de cristal, doblar dumplings, hacer bocadillos de pan sheen, o incluso tener que sentarse y hacer una guinalda hasta que a una de ellas se le entumiera la espalda. Así la tía podía tener collares en la noche para ofrecer a su alteza. En sus primeros días de entrenamiento, su tía a menudo la entrenaba a ella misma. Todos los pasos del proceso eran arreglados detalladamente, meticulosamente y ordenadamente, por lo cual a veces Lady Pink tenía que mantener su respiración con miedo de hacer algo en contra de la voluntad de la princesa Patmica. Después de que su tía se dio cuenta de la eficiencia de Lady Pink, empezó a dejar a Lady Pink practicar con Maiko y a solas en el pabellón en frente del estanque de lotos, desde el final de la tarde hasta que estaba oscuro. Aún durante este tiempo de crepúsculo siempre ansiaba ver a alguien cada día. La princesa que siempre jugaba tarde en la noche y las distraía de una forma u otra, a veces escapándose del peligro después de robar unos bocadillos de la cocina de Front Palace, a veces escondiendo heridas hechas al jugar, a veces calmadamente uniéndose a ellas en sus clases de esculturas frutales. A pesar de comer mientras se esculpía sin haber terminado el trabajo con las sugerencias de Maiko, hubo algunas veces en las que un libro de texto sería llevado para preguntarle a ella que le enseñara la tarea, pero parecía más fingido, como si esos libros fueran herramientas que la princesa Neat usaba para hacerle burla y darle dolores de cabeza al resolver las interminables preguntas de la princesa Nila Pat. El tiempo en que Lady Pink sufre dolor de cabeza y siente como que le da fiebre es cuando la princesa Neat trae su tarea de lengua Tzai para pedirle que le enseñe proverbios tailandeses. Lady Pink, que significa empujar un mortero hacia arriba de la montaña, significa hacer algo más que tu habilidad. ¿Princesa Nila Pat requiere mucha paciencia? ¿Debería mostrar la mano del mortero? ¡Ay! Eso no está indicado en el libro de texto. Entonces, ¿por qué empujar un mortero hacia arriba de la montaña? ¿Tendría significado cuando no traes la mano también? ¿Y si llevas el mortero y la mano, qué harías después? ¿Una pasta de chile? ¿Qué te pasa Lady Pink? ¿Por qué te miras como si te fueses a desmayar?